Buenas tardes compañeros, aquí estamos de regreso en el canal con esta revisión del filtro casero que hicimos en videos anteriores Cómo ha funcionado y qué satisfacciones me ha dejado Así nos quedó el filtro y este filtro lo hicimos para este acuario de 150 litros que es el proyecto nuevo que tenemos Lo usamos para ciclarlo y es el filtro que vamos a usar en este acuario Así es como se veía antes de arrancar el filtro Ya el filtro lo arrancamos después de unas 12 horas, 18 horas Ese es el ciclado que nos ha ido, nos ha ido aclarando poco a poco Recordemos que los canutillos son completamente nuevos, no tienen bacteria Entonces apenas la estamos generando, por eso el aclarado va poco a poco, es el ciclado Ahí podemos ver nuestra succión, lo que es la entrada de la pichancha, la succión Pasa con la manguera transparente y llega al canister Y ahí tenemos nuestro retorno que es la flauta que hicimos Cómo está funcionando, cómo está retornando el agua Llega casi al otro extremo, la verdad hace muy buena circunción y podemos ver cómo va una pequeña basurita Y ahí nos muestra la potencia de esta bombita, nos está haciendo un buen retorno Lo tengo a un costado en esa parte, lo probé ahí y lo probé en la parte de abajo Donde mejor me funcionó es en esa parte a un costado Porque la bomba no es de mucho caudal, entonces le meto menos esfuerzo a la bomba Ahí a un costado me funcionó bien Ahora, la probé también en la parte de abajo Pero la bomba sí pierde un poco más de potencia O sea, la verdad sí pierde algo de potencia Me preguntaban si en los cortes de luz se restablece Sí se restablece, sin ningún problema funciona y trabaja bien La otra pregunta que me hicieron es si hay que purgar el filtro Bueno, nada más al inicio o cuando después de un mantenimiento Lo que tienen que hacer es usar la manguera de la flauta Succionar para que empiece a trabajar, empiece a bajar por gravedad el agua Desde la pichancha hasta lo que es nuestro canister Y puede ir regresando para que se llene el canister y ya la bomba puede expulsar La otra es ponerle una válvula de las que usan para las bombas aereadoras Es una valvulita con su llavecita Esa se la pueden usar y solamente por ahí pueden succionar con la manguerita de aereadora Para que se vaya llenando el canister Solamente es para cuando es el primer arranque O cuando le vayan a dar mantenimiento y tengan que volver a arrancar De ahí en fuera la bomba trabaja bien Si hay cortes de luz La bomba sí vuelve a trabajar Se recupera sin ningún problema Y la verdad maneja buen caudal Recuerden que la bomba que usamos es de 800 litros hora Yo no pondría una más grande Porque va a sacar más agua de la que va a entrar Necesitaríamos quizás diámetros más grandes O otro arreglo, un bote canister para el canister más grande Ahora sí les recomiendo Toda la función de este canister Va relacionada como sella su depósito Porque sí me he dado cuenta Que cuando hay un corte de luz El canister cuando está muy abajo de la pecera Sí lagrimea O sea, sí llega a sacar como que unas gotitas de agua Muy pocas Cuando está el corte de luz Entonces la verdad Mientras mejor, de mejor calidad sea su depósito Su bote o su topper La verdad va a funcionar mejor Yo hace años hice uno con un topper De esta marca Y la verdad me trabajó muy bien Yo ahorita no he podido conseguir algo mejor Esto es lo que he encontrado en el super Este tipo de depósito De esta marca Cubasa Es Cubasa Si no me equivoco Y la verdad no he encontrado algo mejor Pero recuerden Mientras mejor venga el depósito Mientras mejor sea el empaque del bote Mejor va a trabajar O sea, todo es cuestión del bote Mientras mejor sea el bote Mejor va a ser su canister Ahora, si quieren más potencia Y más caudal de la bomba Yo sí les recomendaría Que entonces mejor hagan uno de PVC La verdad los de PVC sellan muy bien Pero sí ya son para bombas mayores Yo les recomendaría a partir de 1200 a 1500 litros Ahora para arriba Hacer un filtro de PVC Yo quise hacer este por la practicidad Y por la forma en que lo iba a montar Cómo lo iba a acomodar Y poder ir viendo el arreglo de mi filtro Para poder ver cuándo está saturado Y darle mantenimiento Ya que los filtros canister Nos ayudan O nos dan más tiempo Para poderle dar mantenimiento Nos dura más tiempo En darle su mantenimiento En promedio un filtro canister Se le da mantenimiento cada dos meses Porque retienen bastante suciedad Retienen bastante carga biológica Entonces nos permite manejar mejor los tiempos Para lo que es el mantenimiento del filtro Los cambios de agua parciales Siempre los tenemos que hacer cada semana Entonces en conclusión Funciona, si funciona Se recupera, si se recupera En un corte de luz Hay que purgarlo solamente la primera vez Y por último Todo esto va en función A la calidad de su topper O de su traste O su depósito o bote Como lo conozcan en sus países Sin más que agregar Para no ser más largo este video Muchas gracias Suscríbanse al canal Regálenme un like Compartan esta información Con alguien que crean Que les pueda funcionar Y seguimos en contacto Gracias